Allanamientos de la justicia se realizaron en las últimas horas con incautación de droga en distintos domicilios. La División Operativa de la Policía Federal Argentina realizó durante la madrugada de este viernes distintos operativos en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. En total fueron 10 allanamientos en varios domicilios, arrojando como resultado la detención de 7 personas, el secuestro de 5 armas de fuego, además de estupefacientes como cocaína y marihuana. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del doctor Carlos Vera Barros, desde enero de este año que se vienen realizando distintas tareas en territorio para recabar información a identificar a distintos individuos que conforman una organización narco-criminal. Eran los detenidos identificados como Esteban Daniel P., de 25 años, Josías Alexis O., de 18, Walter Andrés P., de 21, Brian Fabricio, de 26, Carlos Andrés O., de 45, Ivana Pamela M., de 30 y Brinda Anaí S., de 25 años. Fueron las personas apresadas, además en los domicilios allanados se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, marihuana, clorhidrato de cocaína, armas, teléfonos celulares, balanzas de precisión, un cuaderno y una gorra de la policía de la provincia de Santa Fe. Operativos de la Justicia Federal, de la Policía Federal Argentina, para desbaratar una banda dedicada al narcomenudeo en la zona norte de la ciudad de Rosario.